El cuadro de Mandela ¡Exto! Arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Esta es Lara Pelota para Banchon Se viene Banchon Bongo el freno, Banchon continúa Banchon Se viene Mandela, atención Puede llegar la primera del partido ¡Al arco! Tenorio Tenorio salvando la oportunidad Tenorio se viste de héroe en esta oportunidad El hombre que se animó Lara Se equivoca, Banchon, Banchon, Banchon Llega Tenorio, sale en otra oportunidad Vamos a ver, va a llegar la primera Llega la primera, llega la primera En la línea, la salva Mandela Que no puede creerse Pega el alarco ¡Maestro! En el palo nuevamente Queda el rebote Gol, 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 gol ¡Obsay! ¡Obsay! ¡Qué jugada de él! Sigue Mandela. ¡Uy! Pelota atrás con Cruyxu. Vamos a ver si llega Cruyxu. Antes era Jovi. Espirosa se equivoca. ¡Cuidado! ¡Llega la primera! 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 ¡Gol! 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 En esta oportunidad levantaré el centro. Estoy casi que seguro. ¡Al arco! ¡Uy! ¡En el post y se salve! ¡El jugador de naranja mecánica! ¡Señoras y señores! El partido está más vibrante que nunca. Va a levantar el centro. Mandela buscando a con Cruyxo. ¡Animex se montó! ¡Y el centro que va! ¡Cuidado! ¡Atento ahí! ¡El centro que va! ¡Vamos a ver si cabezazo! ¡Montaño! ¡Gol! 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 ¡Gol!